Kakashi Digo, me encanta dibujar a Goku, vean, la verdad Si pudiera vivir dibujando a Goku, yo sería feliz Creo que es el personaje que más he dibujado en mi vida Los otros que me pidieron si no los conozco Acá no lo conozco, pero díganme de qué serie es y bajo una foto Y el de One Piece, también lo voy a buscar Porque nunca he visto toda One Piece De hecho, quien ha visto toda One Piece, deberían dar uno logro por ver One Piece completo Porque sí, son no sé cuántas, como veintitantas temporadas, ¿no? Como pueden ver, este sí me lo sé de memoria Y me encanta dibujar a este cuate Pero me gusta ponerlo como en... Lo ponían en Dragon Ball Z, que está un poco más musculoso Como que me cae con eso Si lo ven Vamos a ver un boceto rápido y vamos a ver a Hakann Okun, ¿dónde es? Al Barba Blanca A ver, ¿quién es Barba Blanca? El que pidió el Goku, pues ojalá lo haya visto Porque es como tren, meterse los en vivos y pedir Goku Y a mí no me molesta, la verdad Ahí está mi Goku en dos minutos Cinco minutos, no más, no más Le hechas un burlado, ¿cuál quiere mi Barba Blanca o Hakann Okun? Un burlado, ¿cuál quiere mi Barba Blanca? Un burlado, ¿cuál quiere mi Barba Blanca? De acá en los últimos años, está claro Está padre, el personaje trae un sombrero, ¿no? Y va aquí Shonen, acá en los últimos años ¡Várales! Ah, vas al par del anime ¡Váme, late! que bueno que se diera lugar al manual mis respetos para quien está viendo One Piece a la par del anime yo me quedé en la primera temporada y sin tiempo, cuando al trabajo sin tiempo para verse bien pues yo nunca voy a acabar creo que ya es un tipo súper, súper musculoso también fuejísimo, gigote, gigotazo está muy chido el personaje lo voy a hacer como yo dibujo bueno, voy a tratar de pegarme porque estoy viendo una foto pero nunca me salen al mil por ciento iguales así que comprendan en el momento es que voy a tener cuyo como recubador americano más grande bueno, lo veo es que estoy cerca de al gimnasio Voy a poner esto un poco chiquitita. Esto es lo que me guste del digital, en el tradicional voy a tener que volver a trazar la cosa, no es tan tardado, pero pasa cuando se le va a uno la proporción del cuerpo. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar aquí en aprender a dibujar es aprender a adaptarse con lo que tengan. A mi me encantaría dibujar en papel pero no es muy caro, no tengo dinero para el papel, para las tintas. Pero me encanta, no sé, no, todavía en el digital me encanta, ¿no? Este parte tiene como ocho abdominales. Pues de hecho dibujar en lápiz así, en tradicional con lápiz así es lo mejor para todos, ¿no? Pero empezando así es lo mejor, mantener las cosas simples, no depender de muchas herramientas. Porque el día que no tienes herramientas, pues ¿qué vas a hacer, no? Es lo que trato de pensar, aunque tengo digital, después de tantos años de dibujar en tradicional, casi no uso muchas herramientas, no sé ni usarlas y pues no sé, depende de otras cosas, ¿no? Me hace mejor tener un buen trazo que te dé muchas herramientas digitales, ¿no? Sí, si dibujas así con un lápiz y papel es lo mejor, la verdad. Yo quiero también subir unos videos dibujando así, o sea, con pluma, con algo, pero... Mi cámara no es muy buena, mi celular no es muy buena y se ve muy feo. Necesito comprar un dado de luz o algo, no sé. Tener buena iluminación. Algún día haré un en vivo con un lápiz y papel, a ver qué pasa. Ah, si tengo que conseguir el lápiz y el papel, lápiz no tengo, pluma tengo. Y la otra vez, ya que no se ve bien, en mi cámara al menos, me gustaría como ponerlas iluminación a ver. Ay, realmente los personajes de One Piece como me gustan. Todos los que me enseñé igual. Sobre todo me piden mucho a Luffy y a Nami. Y me encanta dibujar a Nami, la verdad, me encanta dibujarla. Está bien guapa la chava. ¡Buena guapa la chava! No, jamás, tu tomo al las de la hálvaman... ocupación, pero chavo la chava la chava. ¡Buena guapa la chava! ¡Uno guapa la chava! ¡Bueno guapa! No guapa la chava, es lo tu pero Grand Francisco 맞아 lucharal por Tienes tu libreta con tus apuntes de dibujo, que bueno, super. Yo también me cargaba siempre, cuando estudié dibujo, hace años, me cargaba mi libretita con mi pluma, y a mi me encantan las plumas fuentes, ahorita no tengo, bueno, tengo, pero no tengo tinta, pero no, me encantaba mi libretita y todo, porque luego dibujaba servilletas, y luego te salía un dibujo, un dibujo así, super, super chido, super bueno, y estaba en las servilletas, y yo, ay, ¿por qué no las agarran un papel? y yo, ay, ¿por qué no las agarran un papel? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿cómo se llaman? como lo que come este este monkey lo que podría destruir el mundo wow ¿cómo se llaman? si, se ve el tipo, nada más verlo es un monstruo si, se ve muy padre vamos a darle ya color y 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